Hoy comparto con vosotros uno de los aceites esenciales que más me ha acompañado en la vida, el aceite esencial de neroli. El aceite esencial de neroli proviene del mejor azar del mundo. En la península ibérica el azar lo encontramos en muchos lugares y nos trae recuerdos y conecta con hechos históricos y momentos del pasado. El neroli como flor simboliza la pureza, simboliza la juventud, la niñez, la adolescencia, la energía del descubrimiento y el entusiasmo. Por ello el aceite esencial de neroli en la aromaterapia lo utilizamos para que reconectes con esa poderosa energía, para que conectes con tu niño interior, con la energía de la infancia, con la pureza, con la alegría y con la fuerza de descubrir de nuevo el mundo y sus múltiples bellezas. Además el neroli tiene grandes propiedades no sólo emocionales sino también físicas y mentales para la anatomía femenina, ya que es especialista en restaurar las afecciones y mochilas emocionales que por nuestras experiencias negativas han dejado un residuo en nosotras como mujer. Utiliza el neroli para calmar, para dar sosiego, para entusiasmarte o iluminar de nuevo tu vida. Atrévete a descubrir el aceite esencial de neroli y todas sus propiedades para la mujer. Descúbrelo a través de nuestra gama femenina o también puedes usarlo en tu difusor matraz combinado con otras flores u otros aceites para aportar esa luz del entusiasmo por descubrir el mundo, esa infancia y esa energía pura e irradiante que tienen los niños. Descubre neroli con los aceites esenciales de alquimia. Música Música Música